¡No! ¿Pero qué ha pasado, tío? Es que de verdad... ¡Ah, qué gente le voy a reportar! A ver cómo se llevó... Vale... Es que... No. No. Leave a broken world behind. A ver... Y esta otra... Bueno... Un saludo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Qué triste! ¿Está Merce, tío? Tranquil. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... Esto no está bien. Continuamos. ¡Suscríbete al equilibrio! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Se había venido la diva por mí! ¡Imposible! Y ya me había trasladado. ¡No puedo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Pero por qué se atira? ¿Qué por eso? ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ah! ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que he hecho todo lo que he podido entrar en él. Pero bueno. La humanidad está sacada. Voy a encontrar la clave. Es ganable. No sé. No lo veo. 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 Oh, por favor. ¡Suscríbete! 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 ¡yan de sucríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, sí! ¡Cuidado! Cuidado que estás dentro de ahí. ¿Pero volar? ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No. ¡No! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡No está mejor! ¡No, no está mejor! ¡Es un cuerpo muy especial! Noo... ¿Puedes volver? Nooo... Y se la hace ahí. Por qué tenemos voz Vuey y Ganar esta parte. Ah vaya creo que es ganable. Podemos conseguirlo. Una voz nos es Vuey y lo tenemos que ganar. Dios. A ver. . Un ejemplo. . . . . . . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hum, no, no, no! ¡No te vao, no! ¡Nos vemos! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, de ahí! ¡Sí! ¡Muchas gracias! A ver, esta me da sin embargo No puedo no perder Si me da sin embargo No me da sin embargo Me da sin embargo Jajaja ¿Qué? Tío, ya ha curado Y ha hecho todo por sí Es que... Ay, piensas, tío, muere más, ¿eh? ¿Quién? A ver si no cede hecho, tío ¿Qué era yo? Ya, no sé No tiene nada que ver El que alguien no tenga así como skins ni nada Pero digo, bueno Entre que he visto que ni arma dorada iba con la básica Digo... Bueno Por culo, tío, mamá, tío, de verdad, tío ¡Jesús! Yo es que no podía ya jugar más Daba igual Yo al final ya he tenido que morir para tocar, tío Sí, sí, sí Si no te has ido ahí para hacer ulti Te has ido por tocar Y... Y has tocado ahí, palmao Y luego yo... Se había tenido una ulti o algo Es que luego, tío No le habéis hecho nada La abrí, coño Cuando ha salido, tío Nadie le ha hecho nada Yo... Le he lanzado un orbe Le he dado un guantazo Un golpe melee Pero no va a hacer eso nada ¿Qué voy a hacer yo? No, eso no hace nada ¿Qué voy a hacer? Pues sí Probable nada, tío No, baja las escalas Si fuera un Lucio La pegas un empujón Y ya está Pero los que éramos Yo, vamos En todo caso ¿Qué llevábamos? Orisa Ya no voy ni a subir gerrando Pues Orisa No, ya no voy ni a subir gerrando Ya, bueno En todo caso La orisa Era la única Que podía hacer Con la jabalina Para apartar Pero de todas maneras La Brigitte Iba con la ulti Saliendo de ahí Así que bueno Tampoco es que saliera En plan normal Pero sí que me hubiera gustado Que el otro support Hubiera curado más No, y no mueras tanto Es que como support Si mueres La fight está perdida ¿Sabes? Bueno, depende Si es un support Que no estaba tampoco Haciendo la gran cosa Pues tampoco se le echan falta Porque yo he tenido partidas En las que Ni me molestan resucitar Y digo Igualmente, bueno No me molesto ¿Para qué? Me lo guardo Para el tanque O un DPS Para alguien Que no esté haciendo una mierda Es que da vergüenza No sé con qué jugo Antes ¿Que era una Ana? Sí, era una Ana Y yo creo que era Kiriko Y mira Pues... No te digo yo Que una Ana No tengo que curar más que yo Pero joder Está la mitad Tres mil o así Y yo Y ocho mil y pico Y yo bueno Pues... No sé A ver Cómo voy de... De puntos Es que... Se tarda tanto en conseguir Madre mía No, pues... Ya está yo la última que he hecho Salga como salga A ver A ver Cómo... Cómo he ido... Buf... Cuatro derrotas seguidas Y dos victorias Y antes tres derrotas Estamos en la raza Estamos en la raza Bueno... Shhh... ¿Qué es esto, tío? Cuánto tarda? Si me he puesto de healer ¿Tú te has puesto de healer? No me fijas No me fijas Ah, es verdad, sí No sé, a lo mejor la hora Pero la Mercy boosteaba Es que yo no me fijo en nada ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Digo yo Por favor Cómo ¿Qué es lo que haces? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, pero salve a mí. ¡Ah, es que no puedo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios... Es que... es que no... Tengo que ir por aquí porque está en la cuida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nos vemos! no ¿ siempre está ahí? tengo que evitarme eso aquí ¿qué por qué? Es que le doy al gesto tío y me quedo parado tío, cuando quiero marcar a un niño de mío tío, a ver ahora lo hago ¿Veis que esto? ¿Pero esta gente es tonta? Salve ahí, salve ahí, salve ahí, que te va a dar la huevo Best round lost A sip for the parched Score Zero to one Better get paid after all this I don't like having my time wasted Do not get in my way Do not get in my way Five, four, three, two, one, round two. Capture the objective Si bien con la huevo, tío Si bien con la huevo, tío Si bien con la huevo, tío ¿Veis, es que? De la huevo, tío Si bien con la huevo... Es que la huevo, era la huevo, tío y 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 por favor y 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